Al caminar el sendero, imagina su historia natural. Hace varios siglos existía un mosaico de hábitats con bosques densos, praderas floridas, quebradas y humedales. Progresivamente los bosques fueron talados y el terreno drenado para cultivos y potreros. Bogotá creció, urbanizando el paisaje con calles, edificios, parques y jardines. Hoy los hábitats del Gran Chicó son gestionados por nosotros, los humanos, y está en nuestras manos su conservación.